No, la verdad que muy bien, como siempre digo, trabajando la semana full con el plantel, así que bueno, con toda la emoción de que llegue ese partido para poder afrontarlo como se dé, ¿verdad? ¿Cómo has tomado tu titularidad? ¿Vimos que te hubiera sido bueno presentar en el partido anterior? Siempre es lindo, siempre es lindo jugar, la verdad que bueno que me tocó y bueno, lo hicimos de buena manera, siempre hay cosas para mejorar, creo que todavía tengo cositas para mejorar, pero eso te va dando los partidos, partidos tras partidos, los fines de semana. Y bueno, contento, la verdad que uno cuando viene de otro país es obviamente uno que quiere jugar, pero bueno, la verdad que hay un lindo plantel, un plantel humilde, que todos tiran para el mismo lado y eso me hizo sentir muy cómodo y obviamente que eso te hace sentir en la manera de tratar de rendir en el equipo, ¿verdad? ¿Cómo sientes el ambiente que se respira en la ciudad? ¿Cómo estás? No, la verdad que muy lindo la gente, la verdad que a donde uno lo ve en la calle lo apoya bastante, se siente eso, la verdad que la gente muy humilde también, mucho respeto, he visto mucho respeto y eso la verdad que para uno como extranjero es muy lindo, así que bueno, tanto yo como mi familia estamos muy contentos y bueno, esperemos terminar de la mejor manera, ¿verdad?